¡Suscríbete al canal! Díganle que viene parte de mi, de Max el Turbo y nos vemos, denle like, o si no, mi amiguito Ken irá a visitarlos, si o no Ken Así es, yo voy a ir a visitarlos, adiós amiguitos Bueno, eso sería todo y quiero que se suscriban al canal de mi amigo El Juguetero, El Coleccionista y también suscríbanse a mi canal Y adiós, ah sí, y si te olvides de este video Juguetero, gracias por la intro, muy padre, adiós Gracias por ver el video